Hola chicas Hola Hola mi amor ¿Cómo estás? A ver chicas La propuesta es la siguiente Vamos a ir de viaje ¿En serio? En serio Voy a preguntar para ponernos de acuerdo todos A ver bebé, a donde quieres que la llegue? Yo quiero ir a Quito Bueno, a Quito está bien, me parece ¿Sabes mi amor? Usted Yo quiero ir a Cuenca Yo quiero ir a Perú Perú Usted me reina donde usted quiera Mire, para yo complacerla a todas ustedes Yo estoy viendo que Vamos a hacer una ruta Para que todas salgan beneficiadas por esto Me parece bien Usted la va a llevar a Quito De ahí la vamos para Cuenca Y de ahí la vamos al Perú ¿Verdad papacito? Dele ya Vea que ya cobre y ve Lo vamos Eso es bueno Arreglen maletas toda la noche porque mañana salimos de viaje Pero vamos hoy Vámonos hoy, vámonos hoy Vámonos hoy mismo No, 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 no Hoy día no, porque ¿Cómo lo vamos a ir así? No, bebé, no podemos ir hoy Mañana a las 5 de la mañana salimos en el carro Miren que ahí lo tengo el carro ahí Entonces estamos listos, verás Sí, de verdad A las 5 de la mañana A las 5 de la mañana vamos a salir todos de aquí Vamos a Quito, Cuenca y a Perú Así que mi princesa ¡Vamos! Sabe que yo soy el mejor papá que pueda tener usted Miquitas, yo las llevo donde usted quiera Me entiende, yo por eso soy su papá Pero tú no eres nuestro papá El mío tampoco A ver, a ver, ¿qué les pasa? Papá no es el que engendra sino el que cría O no nos lleves a ninguna parte No, no, sí, sí, papá Papá, papá, papá Papá, papi Así es que todo tiene que ser ¿Me entiendes? Bueno mija, ya está todo preparado Entonces mañana a las 5 de la mañana los vamos todos ¡Sí! Yo me gusta que estén alegres Todos tienen que ser alegres Mijita, abre la puerta Ay no, yo no me voy a parar Ay no mamá, vaya usted Mi amor, abre la puerta Ya mi amor, ustedes lo que usted me pida Me van a decir que está golpeando Estoy tomando agua, está muy bien Mi amor, tu ex mi vida, tu ex No le abras, no le abras Sí, sí, ábrele sin mi papá Ábrele, ábrele ¿Quiere que le esté abriendo? Ábrele mamá, ábrele De un solo le voy a irse Si ese hombre ingresa aquí Mañana no se va a ningún lado Y se joden todas Él no va a irse, ya le voy a ver qué es Sí, cuidado mi amor Usted no me está dejando entrar nadie Que a su vez es por eso Ya que se queda afuera Si son sus hijas Pa' lo jodan me tengo nadie ¿Qué pasó? Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Qué quieres? Quiero hablar contigo Vengo hablar contigo Yo no tengo nada que hablar contigo Yo no quiero nada contigo ¿Y de ahí? Necesito hablar contigo Yo no tengo nada que hablar contigo ¿Y mis niñas? Valentina y Leidy Valentina y Leidy La llama su papá No, yo me quedo aquí No quieren verte ¿Por qué? ¿No quieren verte? No, pues mi amor, no, pues yo quiero hablar contigo ¿Quién las quiere ver? Quiero ver a mis hijas, pues Que vengan el domingo Que vengan el domingo Pero ellas están ahí, las estoy escuchando ¿O no puedo pasar? No, no puedes pasar ¿Pero por qué no puedo pasar? ¿Por qué no puedes pasar? ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? Nadie El amigo de mis hijas Déjame ver, el amigo de tu hija A ver, vaya para allá ¿Cómo que el amigo de tu hija? Está en mi casa y tú no tienes nada que venir a hacer aquí ¿O él tiene algo contigo? No tiene nada conmigo O sea, es el amigo de mis hijas ¿Estás segura? Claro que sí Ey, ¿por qué me pides explicar si no tengo nada contigo? Pero yo tengo un buen son de paz Yo quiero venir a verte a ti y a mi niña Yo no tengo nada contigo No quiero nada contigo No quiero ver contigo No quiero verte Yo no quiero verte No quiero verte, no quiero verte Así que por favor, retírate ¿Pero ni ellos tampoco? No, tampoco quieren verte Que vengas el domingo Espérate, espérate Yo no quiero nada contigo Espérate Yo no tengo nada contigo Entonces empiezo a creer que tú tienes algo como ese joven que está ahí dentro A ver, sí Sí tengo otra persona ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál otra persona? ¿Es el señor que está ahí? Sí ¿Y? Me estás mintiendo No, es verdad Tengo otra persona Así que yo no quiero nada contigo No quiero saber de ti Además Tú no me perdiste Tú igual Tú hiciste todo esto Para que no sintiera nada por ti Así que por favor, retírate María ¡Retírate! 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 Haz el favor ¿O quieres que llame a la policía? No, no, no tienes por qué hacerlo Entonces Pero Yo no quiero nada contigo Métetelo aquí No quiero nada contigo No sé qué le has metido a las niñas en la cabeza Que no quieren saber de mí también Yo tengo una boleta Y así que por favor No puedes pisar aquí Una boleta por alimentos Tú sabes muy bien que tengo una boleta por alimentos Sí, pero mis niñas Pero mis niñas Las niñas ya están grandes Así que por favor Pero ellas también de pronto quieren verme Pero tú le has negado Y le traes algo de comer Le traes dinero a tus hijas Eso vengo a conversar justamente con ustedes Tu presencia aquí no tiene nada que ver Tienes que traerle billetes Eso Con eso Tus hijas no comen con tu presencia Ni tampoco del aire Ya Tienes que traerle dinero a tus hijas Yo quiero Yo quiero No te quieren ver No te quieren ver Así que por favor, retírate Coge estas cositas Ya Retírate I要 Y ya Y ya Y ya So 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 So